que tienen muchos afiliados UPSN que ya están en condiciones de jubilarse, las mujeres que ya tienen más de 60 años y hombres que ya tienen más de 65 años, o sea que estarían en condiciones de jubilarse. Lo que ellos vienen a plantear es que se aplique automáticamente, faltándoles 10 años para jubilarse, la máxima categoría, la categoría 24, y además que se aplique una resolución que hay a nivel provincial en otros rubros de que muchas sumas en negro que figuran en el recibo también pasen en blanco a esta gente que ya está a punto de jubilarse. Lo que nos sorprendió es la cantidad que tiene UPSN de gente en condiciones de jubilarse. Y lo que nos sorprendió también de sobremanera, el ejemplo es de que pasan a cobrar menos de la mitad de lo que están cobrando hoy en efectivo. Por ejemplo, si están cobrando 300 mil pesos, pasarían a cobrar 150, 160 mil pesos, que es menos que la mínima de la jubilación es mínima. Entonces esa es la preocupación de ellos y consideran que no puede seguir así, por lo menos ellos piden un 70%, un 80% del sueldo actual que tiene un efectivo hoy en el municipio. Hoy en día, por ejemplo, un recién jubilado, ¿cuánto estaría cobrando? Sí, bueno, a nivel nacional dicen que no pueden cobrar menos de 260 mil. Y si un trabajador acá está cobrando 300 o 350 mil, pasa cuando se jubila, como están hechos los cálculos y ellos nos mostraron cómo hacen los cálculos, el 50% de ese monto, entonces estarían entre 180 y 190 mil. Es por eso que el gobierno nacional da un bono de 70 mil a los que cobran 190 para llegar a los 260 mil. Y el que cobra 200, bueno, 60 mil, así hasta llegar a todo a 200 mil. O sea, equilibran para abajo, es lo que nosotros decimos. Y bueno, hay que luchar para que la jubilación sea digna, porque nadie puede vivir con 200 mil pesos, y más un jubilado que necesita, bueno, atención médica y todo lo que ya sabemos.